Hola madridistas, completamente oficial, Abraham Díaz, nuevo jugador de nuestro Real Madrid Fichajazo, fichajazo, video que no va a ser ni editado ni nada, pero que quería comentar rápido con ustedes Un jugador que ya hizo oficial el Real Madrid de vía Twitter, comunicado oficial está listo ya también en todas las respectivas redes sociales de nuestro Real Madrid Vuelvo a repetir que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, viene a complementar seguramente los costados, sobre todo el costado derecho Para suplir un poquito la baja de Marco Asensio, un jugador que a mí me encanta, que ya demostró en el AC Milan que las cosas las puede hacer bastante, pero bastante bien Y que yo vuelvo a repetir que desde que llegó al Real Madrid ya estábamos todos comentando que este jugador tenía algo especial A mí me encanta, es un jugador polivalente que además te puede jugar también de media punta con carácter muy ofensivo Siendo un extremo prácticamente nominal por el costado derecho como lo ha demostrado en sus últimas temporadas con los Rossoneri Un jugador que bueno, en el Milan también se ha demostrado que saca las papas, saca las papas de los momentos donde quema, donde hay fuego, donde se necesita ver Y yo quiero siempre ese tipo de jugadores en mi equipo, en mi club, en mi Real Madrid Vuelvo a repetir, a mí me parece un fichajazo Un jugador que sin duda alguna viene para reforzar la parte de arriba y todavía incrementar más lo que puede ser esta longevidad de los grandes jugadores que vamos a tener por ahí A falta del delantero creo que lo que está haciendo el Real Madrid de reforzar las posiciones Sobre todo en la parte de arriba me parece bastante, bastante bien Teniendo en cuenta que ya tenemos al fichaje de Fran García La parte de arriba parece en esta parte de la temporada la zona más importante de reforzar Y con Brahim Díaz que según varios medios de información ya habían adelantado que no es simplemente que vuelva de una sesión Es volver de una sesión y extenderle el contrato hasta 2027-28 Creo que es muy bueno, es un jugador que va a venir a aportar todavía también al fondo de armario Real Madrid Y no solamente eso, cuidado con lo que puede demostrarte Brahim De cara a una posible, no titularidad, pero si un jugador que como yo ya dije Yo quiero un jugador que tanto en el banquillo como ya estando precisamente de titular Te demuestre lo mismo, o sea, que tengan la misma hambre, que tengan la misma calidad Y que aún más precisamente cuando esté en el banquillo Sepas tú que tienes un jugador de garantías que te puede responder en cualquier momento En caso de que el titular falle, ¿no? Bueno, espero que tengamos con él un jugador que nos dé muchísimas alegrías Madridistas, nos vemos en el próximo video, cracks Nos vamos a narrar el partido de la final de la Champions League Más por la tarde, así que te espero en el canal ¡Venga carajo! ¡A la Madrid!